¡Suscríbete al canal! A mí no me gusta A ver qué tal, tío, a ver qué nos ofrece Ergaz Creo que es un juego japonés, eh Como siempre os digo, es una demo técnica, ¿vale? No os huzguéis Yo soy el primero que se pone a A criticar todo lo que ve El apartado artístico y demás Que todo puede cambiar, ¿vale? Eh, por lo pronto no me gusta la iluminación Ya está Vale, ya lo he dicho, lo siento Eh, menú de pausa Vale Equipar la gran espada Ule Se mueve el personaje solo porque tengo bugueadísimo el destino ¿Qué le pasa en el cu... ¡¿Qué le pasa en la cabeza?! ¡Ay, mi madre! Vale, fijar objetivo Igual que en el Dark Souls, ¿ok? Y con el este atacamos Parece que no hay barra de estamina, ¿no? Vale, no pasa nada ¿Vale? Si está bugueada la cabeza Vale, ¿qué? Nos defendemos así, ¿no? Hombre, ataca como que desganado el hombre, ¿no? Como que no quiere jugar El hombre no quiere trabajar Dejadme aquí tranquilito Yo no quiero ser parte de esto Yo estoy aquí no viviendo Dejadme en paz Eh... Dojar Vale Los mismos controles del Dark Souls Es increíble ¿Tenemos ataque fuerte? Ni idea No suelta ningún tipo de recurso No me dan almas No me dan nada Escudo ¡Anda! El escudo puede absorber Los ataques enemigos Y curarte Durante el escudo Consume gran cantidad de maná Pero el maná se regenera Así que... Eh, la mecánica del escudo me mola, ¿eh? ¿Habrá salas secretas? Vale No hay física con las paredes No hay rebote del arma Bueno, no pasa nada ¿Qué coño es esto, tío? By rushing just before an enemy attack You can greatly finish the enemy Consume gran cantidad de maná ¿Qué ha sido? ¿Esto es el boss? Pero... ¿Qué? No sé qué hace A ver No puedo cancelar ataque con el roll O sea, o una cosa o la otra, ¿no? Me está reventando la cara Vale, a ver Me curo un poquito No le pego porque soy malísimo No le pego porque soy malísimo Toma el combo Tonto Vale, me vuelvo a curar Tío, pero... Vamos a ver ¡Boom! ¿Vale? Te absorbo Nada fácil Le falta fluidez entre animaciones Fíjate ¿Lo notáis? ¿Lo notáis? Que falta muchísima fluidez Ha obtenido un libro de habilidad Y hay en stroke ¿Y esto qué es? Ah, un golpe fuerte Ok Me gustaría poder cancelar Por ejemplo Ataco Intento rolear ¿Lo veis? El personaje no lo hace Eso estaría muy bien Para darle mucha más flexibilidad Al... Al... Al gameplay Para darte muchas más oportunidades En el combate, sobre todo Eh... Nada O por ejemplo Ataco Me pongo el escudo rápido ¿Sabes? Cancelo un poco la animación del golpe Y me pongo el escudo Sprint Vale Por ahí detrás ni nada A ver No parece que quita mucho, eh ¿Ves? Es que no puedes Atacarme A ver si me explico ¿Vale? No puedes No tener cancelación de animación Cuando yo te pego Si yo no puedo cancelar la mía Para bloquear o dodgear ¿Me entendéis? No sé si queda claro este concepto Si yo le hago un... Siempre Cancelación de su animación Mientras yo le pego No me hace falta rolear Ni bloquear ¿Vale? Porque siempre voy a estar seguro Mientras ataco Pero en el momento en el que En el enemigo No hay cancelación de animación Como es este caso Yo le pego Y él sigue atacando Debería poder yo Cancelar mi animación De atacar Y poder rolear ¿Sabes? O atacar Y ponerme el escudo rápido ¿Entendéis? Para poder evitar su ataque Es que si no me dejas Muy, muy expuesto Yo lo digo Desde un punto de vista De alguien que se ha pasado Todos los souls 47.000 veces Y es la fórmula Que intentas imitar ¿Vale? Así que deberías imitar Todo Y sobre todo Para hacer el gameplay Mucho más sano Como a Toto Gracias No tiene No ha cancelado su animación Mientras yo le pegaba Hostia ¿Qué le pasa a la pantalla? ¿Veis? Es mi monitor Se ve en la grabación En la mitad de la pantalla Más o menos A esta altura Se ve distorsionado Mientras me muevo Creo que es mi monitor O sea Es el juego Este monitor En la grabación Creo que no se ve Ole 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 Madre mía A ver Supongo que este juego Estará hecho por Por muy poca gente ¿No? Escúchame Cada vez tienen más armaduras Estos tíos ¿No? ¿O me lo parece a mí? Ole No le he dado Cada vez tienen más armaduras Vale Hay un camino por allí Otro camino por aquí Joder Qué mal se me ve Tío ¿Tengo el anti-álisis Activado? Supongo que sí ¿No? Bueno Barriles indestructibles Por ahí Hay un camino ascendente Me gustaría explorarlo todo Antes de irme Caramelo de chocolate Te paso tú Empápame así No, empápame no O sí Ni puta idea Buenas tardes Caballero Me curo Tonto ¿Y ese 360 Que se ha marcado? ¿Qué? ¿Qué? Es un laberinto De cojones Eba Ese ataque es nuevo ¿Eh? Oye Pero ganó algún tipo de recurso Para subir de nivel O algo No tiene pinta ¿No? Eh Este enemigo es nuevo Que estoy aquí Bobo ¿Qué hostia me ha dado? Un segundo ¿Eh? Me muero Me muero Chicos Vale Me cura un poquito ¿Dónde vuelvo a empezar? Protect dungeon Esto es después del boss ¿No? ¿Qué me ha dado? Me gusta mucho La mecánica de absorber vida Con el de escudo Esa mecánica me mola Tío Vale Creo que era por aquí abajo ¿Verdad? Dios ¿Qué? Vale Creo que es por aquí abajo ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? Ah, que son dos Ah, pues estupendo, ¿no? ¿Vienes o te vengo? Madre mía Hay un cofre ahí en fuego Pero escúchame Contra dos No puedo Su putísima madre Nah, voy a morir Esto es una locura, eh Contra dos no se puede Es imposible No puedes Es que no puedes rolear O sea, o atacas O dogeas Cuando Ah, vale Mira, aparezco aquí ¿Cuándo cojones Voy yo a poder pegar? Vale Viene uno Viene uno Uno solo Te juro que no entiendo Cómo puedo No le entiendo Toma Gilipollas Coño de la puta madre Que se me ha juntado Con el otro Qué juego, tío Lo estoy pasando mal, eh No me ha dado Vale Ah, pues bueno Me ha dado en la vuelta No pasa nada Está bien Lo estoy pasando mal Pero yo quiero ese cofre Por mis huevos Que yo voy a coger ese cofre, eh Vale Viene uno, ¿no? Joder, qué hostias, tío Es que ni con el ataque fuerte Voy a ir a otro lado Lo estoy pasando bien, eh Vale, mira Ahí hay uno solo, creo, eh Este es el de antes Bien Bien Creo que esta es la mejor forma De matarles, eh Y aún así No te libras De que te puto revienten Aún así No te libras De que te acuchillen Hasta la muerte Tío, es que ha habido un cofre Yo quiero ser Un guardián de la lava Guardian of the lava Vale ¿Cuándo te pego? Pregunto ¿Cuándo me toca pegar a mí? Es que no entiendo Vale, ahora, ¿no? Vale Joder, qué rango tiene La puta que le parió ¿Cuándo puedo pegar? Porque si no puedo cancelar La animación del ataque Para rolear O ponerme el escudo ¿Cuándo pego? Es que este Este juego es increíble Vale, supongo que Vale Ahora, ¿no? Pues si le tengo que pegar Una vez cada 40 segundos Lo voy a pasar bastante bien Vale, y de vez en cuando Se le escapa una hostia Para acá Ok Bien No pasa nada Le doyamos Y le meto con esto No No puedo pegarle ni de coña Con el ataque cargado Trepidante combate Empapame Joder Su puta madre Uff Ay, Dios bendito Bien Si le absorbo ese ataque Me curo un montón Voy a matar a este tío Aunque sea el último Que haga este videojuego Bofetón La cagué Ay, Dios bendito Soy demasiado bueno, tío Bofetón revés Fase 2 Vale ¿Cuándo ataco yo? Que sí Que pegas mucho Pero ¿Cuándo ataco yo? Ay, mi madre ¿Cuándo ataco yo? No puedo No hay ventana al ataque Lo estoy pasando mal, eh No Vale Vale Me cura un montón ahí La apoya este juego Lo mismo es que se taquen Quita poco Toma, tonto Ay, Dios Absorbido Lo mato mañana Confiad, ¿vale? Es que no sé cuándo pegarle Es que además tiene un rango desorbitado Vale Me cura un poquito Me pego Me partes la cara Otro bofetoncito Vale Vale Está casi muerto Joder Es que Me cago de la puta ¿Qué rango tienes? Bueno Me gustaría matarlo Me gustaría mucho Es que es tradear Hay que tradear daño Quieras o no Tienes que tradear daño Me cago en la puta Que asco Me cago ¿Verdad? ¿Verdad? Ay, qué suerte he tenido ahí Ya Todos los Los atributos aumentados Me ha dado una poti Como veo mi... Por dónde vine, por cierto A ver si pego más A ver si pego más Quitó una mierda ¡Tío! Tenía el escudo puesto No sé por dónde es He perdido un poco el rumbo Vale, es por allí Protect Supuestamente me han aumentado Todos los atributos Pero Sigo pegando lo mismo O sea, nada Soy de puto Pape ¿Qué es eso? Fas No sé No sé No sé No sé Ey, ese parry Yo no tenía esa habilidad Ay, claro Ah, mierda, no utilicé nunca eso Ni me acordaba que lo tenía, ¿eh? Igual podía haber utilizado eso para cegar o Atontar Ni me acordaba que lo tenía, ¿eh? Ni me acordaba, tú Me lo pusieron un textito al principio del juego Y dije, vale Crecé por jugar Hombre, de nada, la verdad Me debes 20 minutos de mi vida Me debes un poquito de tiempo De mi vida Vale, a ver Creo que este juego Está hecho como por Una persona bastante amateur Y parece más como el proyecto de fin de clase De un estudiante de programación O diseño de videojuegos No quiero juzgar, ¿vale? Está muy verde Está muy verde como para que este juego salga en octubre Si esto sale en octubre así Lo va a jugar el tato, ¿vale? Yo no sé si el desarrollador me va a ver O me va a entender Pero metele caña Pulen mucho el combate Pulen mucho el escenario La progresión del personaje es nula Creo que hay mucho margen de mejora todavía Es como si fuese un alfa muy early, 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 early Al que le quedan años de trabajo todavía por delante Pero bueno, te deseo todo lo mejor O le deseo todo lo mejor Si queréis jugarlo vosotros Tenéis el enlace en la descripción Y también tenéis mi Twitch Mi Twitter Mi Instagram El canal secundario En el que subo las series completas Y poco más Dejad un like si te ha gustado el vídeo Y... Dejad un like, coño Que gratis, no cuesta nada Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!